La trama Coldo continúa. La trama Coldo, que sería la trama Begoña Gómez, Pedro Sánchez, PSOE. Dice, la UNIF exigió a Air Europa el contrato con Aldama para cobrar los 180 millones de Venezuela. La agencia tributaria puso el foco a mediados de 2022 en el encargo que Air Europa giró al comisionista del caso Coldo para recuperar una deuda de 180 millones de euros de Venezuela. De hecho, la UNIF requirió a la compañía de los Hidalgo información sobre los detalles del contrato convicto de Aldama que se firmó apenas meses antes del del Shigey. En el sumario del caso Coldo, al que ha tenido acceso Voz Popular, desvela que la agencia tributaria se dirigió a Air Europa en dos ocasiones en 2022. La primera de ellas fue a principios de ese año en relación al contrato firmado con soluciones de gestión. Empresa epicentro de la trama para transportar las mascarillas a España en el peor momento de la pandemia. Sin embargo, la investigación que arrancó la Fiscalía Anticorrupción por las abultadas comisiones que esta trama se granjeó con los contratos COVID evidenció una nueva relación comercial de Air Europa con la comisionista de la red. Se trató de un acuerdo firmado en septiembre del 2019 para que de Aldama, quien alardeaba de sus contratos en el Ministerio de Transporte, mediara en la recuperación de la deuda. Pues ahí lo tenemos amigos, si es que es blanco y en botella. Si es que María Jesús Montero sabía, le llegaron todos los informes y lo tapó, lo echó para un lado. Y luego, para colmo, a los inspectores que les habían dado esos informes, lo cogió y lo puso al otro lado. Señor Asistiverman, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y estoy como se puede estar ante tanto disparate. Disparate. Estamos ante un contrato de Víctor Aldama que curiosamente le contratan para cobrar una comisión de casi 200 millones de dólares con Venezuela. Viene de él si a España y al poco tiempo Air Europa recibe una cantidad similar a esa deuda. Tan similar que es exactamente igual. Todo presuntamente indica de que Aldama o Delsi traerían esas maletas el posible dinero. Pero claro, aquí Aldama, lo que mucha gente habla de que puede ser el testaferro del señor Zapatero en todas estas negociaciones con Venezuela, con la deuda de Venezuela. Por cierto, que es que siempre sale Zapatero y siempre sale el comisionista y también sale de alguna forma la señora Begoña Gómez. Claro, Zapatero y Delsi son uña y carne. Quiero decir, mi príncipe, como le llama Delsi a Zapatero. Pero perdonen la voz que la tengo tomada. Y eso es así. Lo que pasa es que lo que revela esta noticia, en mi opinión, no solo es lo que está diciendo usted, que es que Zapatero, Delsi, Aldama son parte de una trama. Y el gobierno español, está claro que el gobierno español interviene, por medio de Aldama, pero interviene para que Air Europa pueda cobrar esa deuda que no le paga en su momento el gobierno venezolano. Y esto se hace de acuerdo con el gobierno venezolano, porque como se ha sabido también, son los propios españoles los que invitan a Delsi a venir a España y no al revés. Pero yo creo, no sé si está de acuerdo, que indica algo más claro, que es que la agencia tributaria le pide el contrato, la agencia tributaria está informada, y eso no llega a ninguna parte. Yo tengo la sensación clara, que no puedo demostrar, tengo la sensación clara de que el presidente del gobierno, vamos a dejar a su mujer que no es cargo de Moncloa, creo, aunque se comporte como tal. El presidente del gobierno y la ministra de Hacienda conocen perfectamente las transacciones que se están realizando, las transacciones ilegales. La apariencia no solo es esa, la apariencia es que la mujer del presidente del gobierno tiene un papel muy, muy, muy relevante en esas transacciones, pero, en fin, por si acaso nos está escuchando alguien, prefiero no... Siempre digamos presuntamente, porque usted ha dicho algo muy importante, claro, en toda esta trama, Maduro no paga 200 millones a una empresa así como así, primero no se te coge tajada, y para que Maduro pague eso, tiene que haber presuntamente una intermediación de este Moncloa por medio de esa agencia económica que presuntamente podía haber dirigido la señora Gómez, y luego, claro, el títere de Aldama, que todo indica que es el presunto testaferro. Ahí es una operación bastante hilada en ese sentido, y se puede hacer el pago de 200 millones, estamos hablando de una narcodictadura, que por cierto, claro, se llevaría también el señor Maduro su comisión o su dinerito. En todo esto, claro, cuando vemos todo esto que huele fatal, que aquí no estamos diciendo que, lógicamente, y siempre ponemos el presunto por delante, porque todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, que pretendan tapar toda esta porquería con el tema de Ayuso y desviar la información, lo que demuestra es que están contra las cuerdas, y Sánchez ya está un poquito harto de todo lo que está saliendo de Begoña, que en este momento es el talón de Aquiles del sátrapa de Moncloa. Hay una orden dada por Moncloa, que es que no se pronuncie el nombre de Begoña Gómez, por eso lo pronuncio yo muchas veces, que no se hable ni siquiera ante preguntas directas. En el día de hoy han pasado cosas curiosas. Ningún periodista ha podido preguntar sobre Begoña Gómez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y cada vez, y en las dos ocasiones, que creo recordar que en Congreso y Senado se ha nombrado a Begoña Gómez por parte de la oposición, la respuesta de María Jesús Montero, perdón, sí, Montero, y de Óscar Gómez, cuando se ha nombrado a Begoña, ha sido atacar salvaje e histéricamente a Ayuso, al novio de Ayuso, etcétera, etcétera. Es decir, yo no voy a hablar ahora de lo de Ayuso, me parece que lo que está ocurriendo es un ataque chavista coordinado brutal, coordinado desde Moncloa, en el que se están poniendo todas las instituciones para derribar a Ayuso, porque es el rival más importante, el único rival verdaderamente que tiene Sánchez hoy, y para desviar de la corrupción brutal, del mayor caso de corrupción política y económica que se ha producido en la historia de España, que es este que estamos empezando a ver. Pero repito, es decir, estas informaciones, lo que nos están diciendo, no nos están diciendo si se llevaban algo, yo creo que Begoña Gómez se sabe que estaba haciendo gestiones, por una parte, con las deudas de Europa y, por otra parte, estaba recibiendo dinero de Europa de forma indirecta. Verde en botella. Yo no digo que sea causal, digo que es simultáneo. Es decir, eso por un lado. Y, por otro, yo creo que nadie hace todas estas gestiones, nadie hace estas complicaciones por cantidades de más de 200 millones de dólares. Nadie hace esto gratis. Yo creo que aquí estamos asistiendo a un blanqueo de dinero inmenso y a una operación en la que, sea la que sea esa operación, la conocen perfectamente, no solo Ábalos, sino el presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda. Pues, señor Timerman, como siempre, un placer tenerle aquí y seguiremos hablando de este tema a largo y tentido porque cada día esto apesta más. Es una auténtica cloaca de corrupción que está salpicando no solo a todo el Gobierno, sino también al Partido Socialista y también a los cónyuges de parte del Gobierno. No, no.